El recinto de homenaje a Don Berito Juárez es un museo de sitio ubicado en Palacio Nacional entre el primero y tercer patio mariano en la parte norte del Palacio Nacional. Está abierto de martes a domingo de las 9 de la mañana a las 6 de la tarde. Se inaugura en 1957 por el presidente Adolfo Ruiz Cortines. Se hace este museo porque fue este lugar donde vivió Benito Juárez como presidente de la República entre 1867 y el año de 1872 cuando él muere. Benito Juárez es el punto de arranque de la modernización de este país por la herencia ideológica, política, institucional de nuestro país. La vida de Benito Juárez está estrechamente ligada a la historia también del Palacio Nacional. En el recinto parlamentario particularmente Juárez protesta como presidente de la República. Cuando él fue preso por Ignacio Comón Ford lo manda detener y lo encierra en lo que hoy es actualmente el salón de recepciones del Palacio Nacional y ahí está colocada una placa. Y desde luego el último capítulo de su vida también estrechamente ligado a la vida de la historia del Palacio Nacional es que él muere aquí el 18 de julio de 1872. Pero el único presidente que tiene un museo en el Palacio Nacional es Benito Juárez. La colección que da origen al museo se compone básicamente de objetos personales que pertenecieron a Benito Juárez, documentos, algunas piezas de arte, algunos óleos. Exhibe el último óleo de Benito Juárez que pintó José Escudero y Espronceda a cuatro meses de su fallecimiento en el que él está posando con la banda presidencial de Benito Juárez y que nosotros aquí exhibimos diariamente en el museo. Tenemos los distintos arreos mazónicos que llevó Juárez como mazón. Una parte importante del museo es poder mirar, poder conocer esos arreos que quizás él portó, aunque también sabemos que muchos de estos arreos mazónicos fueron obsequiados de manera póstuma. Tenemos un documento original de la sucesión testamentaria de Benito Juárez, de los bienes que fueron hallados en la casa tras su muerte. Este documento es interesante porque nos deja ver un poco la austeridad con la que vivió Benito Juárez. Un famoso reloj que fue un obsequio hecho a don Benito Juárez, que en lugar de llevar los números del reloj, lleva una letra de Benito Juárez y coincidentemente Benito Juárez se compone de doce letras. Todas las piezas pertenecen, están bajo resguardo y custodia del recinto de homenaje a Benito Juárez de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Fue una donación hecha por familiares descendientes de Benito Juárez hacia el año de 1957. Hay una pieza que mucha gente recuerda cuando visita el recinto de homenaje a Benito Juárez y es la mascarilla mortuoria. Esta mascarilla mortuoria que se hizo a Juárez precisamente previo a sus funerales. Juárez tuvo un funeral de estado y su cuerpo yació sobre un catafalco. Y tenemos por tanto una fotografía de ese momento de los funerales de Benito Juárez, precisamente donde se exhibe la mascarilla mortuoria. La recámara es una ambientación de cómo pudo haber sido la recámara donde murió Benito Juárez. Otra de las ambientaciones es el despacho o el gabinete de estudio. Una de las piezas importantes que ahí se exhiben es el escritorio de campaña. Este escritorio que llevó Juárez en su largo peregrinar por el norte de México y algo que nos permite conocer de la intimidad de Juárez en ese carruaje es precisamente ese escritorio. Ahí uno también está colocado, uno de los libreros que estuvieron en la casa y que tiene las iniciales PJ, el monograma Benito Juárez. En el año de 1891, el presidente Porfirio Díaz manda colocar una estatua en bronce en la crujía del primero y segundo patio mariano. Lo hizo para exaltar la figura y reconocer la importancia que había tenido el papel histórico de Benito Juárez. Las balas de estas batallas que enfrentó el ejército republicano sirvieron posteriormente para fundir su bronce y hacer la estatua de Benito Juárez. Es el único monumento que tenemos dentro del Palacio Nacional y eso desde luego se convierte en un punto muy importante, en un punto de referencia muy importante. La biblioteca del recinto de homenaje Benito Juárez se hace, nace junto con el museo. Resguarda una amplia colección de biografías de Benito Juárez. La biblioteca resguarda una bibliografía muy amplia para conocer el pensamiento liberal de su época y de su generación, de manera que tenemos las obras completas de Francisco Zarco, de Guillermo Prieto. No solamente nos vamos a centrar en Juárez, sino es Juárez, su vida, su época y su obra. Todo museo ahora tiene que voltear a ver los productos digitales. La biblioteca cuenta con ediciones electrónicas y la gente ahora puede consultar más fácilmente en alguna computadora. Este recinto tiene un espacio importante dedicado a la reflexión historiográfica de esta figura. Por eso es que organizamos nosotros estos ciclos de conferencias, organizamos presentaciones de libros para que la gente conozca las nuevas interpretaciones, los nuevos enfoques sobre el estudio de Benito Juárez. También aquí llevamos a cabo exposiciones temporales y es un espacio abierto para artistas plásticos, artistas gráficos, escultores que siguen todavía repensando la figura de Juárez desde el punto de vista del arte. No hubiera sido posible que se hiciera este museo sin las diversas iniciativas que han tenido los secretarios de Hacienda. Todos ellos han tenido alguna iniciativa para conservar este espacio y para conservarlo tan dignamente como ahora lo conocemos. Hacemos reconocer la importancia del legado histórico de Benito Juárez. Es parte de nuestra memoria, es parte de nuestra identidad. Son episodios y procesos históricos a los cuales no podemos dar la espalda porque nosotros somos herederos de ese pasado. Herederos de ese pasado. Son episodios y procesos históricos a los cuales no podemos dar la espalda.